All the boys from Mexico City, Zotillero está en Cumbia de México, Distrito Federal. México DF presente con la Candelaria. Un placer estar aquí con Liliana Herrera de toda la banda. Muchas gracias por venir y apoyar la Candelaria y Bicycles for Peace 2. ¡Gracias! 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 Y yo, 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 yo. Yo de tu século por tu nuevo asolación. Yo de tapón, que la hasil, que la sacó. Yo no te obreía. Yo disfré con las flores de las minierías. Contra la confianza de tus amigos traicionarías. Entonces te decías que me ganaría el nombre de cumbia. No me vencerías, era lo que me hacías Pero yo no creo en tus competencias Ni tú son viciosas, no me decías Como marujas, queridas finas Felinas a vecinas, en la ciudad O en la palina, ya no quedas En cabecita que mi gente lo mía Yo a ti llorá, en cabecita que mi gente lo mía No hay de otra El radio, la llorá, la agile asardos de la 주 han viso El radio, el radio as'd que mi gente lo mía El radio, la llorá, volveño pues yo El radio, la llorá, volveño pues yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Hey, can I ask you a favor, guys? Did somebody pass me a glass of water? Ha, ha, ha.